Para vos, Juniors Cumbia, Cumbia Del baile me vengo Ay que pelo tengo No puedo caminar De tanto jalar Estoy recantina No tengo vitamina Yo quiero tomar vitamina Yo quiero tomar vitamina Me compro una bolsa Y estoy pila pila Me compro una bolsa Y estoy pila pila Yo quiero tomar vitamina Vitamina Yo quiero tomar vitamina Me compro una bolsa Y estoy pila pila Me compro una bolsa Y estoy pila pila Oye, Pablito Y mi vitamina Me la tomé Pablito 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 ¡Dale para Chiche! 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 Pero ya no hay, solamente me empezaste a decir goodbye Eras tú mi amor, pero me fallaste El amor en ella, nunca lo encontraste Me pides amor, pero ya no hay Solamente me empezaste a decir goodbye Me tienes que olvidar, lo tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar, lo tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer El tiempo pasó y yo me recuperé Gracias a mi Dios, las guayas borré El tiempo pasó y yo me recuperé Gracias a mi Dios, las guayas borré Me tienes que olvidar, lo tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar, lo tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Música Porque en la fiesta es un caramelo Yo te veo en el recreo y me vuelvo loco Todas las cosas que me gustan tienen tu cara Y espero a los asaltos, así juego a la botellita Con vos, mi bomboncito Caramelito Qué excitante que estás, tendrías que saberlo Esa cola es la más sana, la más buscada Y esos senos, el alimento de mi creación Quisiera arrancarte un día Y morirme en un celo Y morirme en un celo Con vos Mi bomboncito Caramelito Caramelito Nunca te he olvidado Nunca te he olvidado Cambio a toda esta familia Por un segundo con vos Si te veo ahora Aunque termine yo re loco Tomo una botella Y juego a la botellita Con vos Mi bomboncito Caramelito 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 ¡Rampa! Nunca más No quiero verte Nunca más Has dejado un dolor en mi corazón Y ya no quiero verte más Y ya no quiero verte más He tratado de olvidarme de ti Y de esos momentos de amor Quiero que el tiempo me ayude a olvidar Aquella vida que te supe dar Cada palabra curaba pasión Vuelvo a sentir que me falta tu amor Quiero que el tiempo me ayude a olvidar Aquella vida que yo te supe dar Que nunca más Que nunca más Yo te vuelvo a encontrar Y con el tiempo Te puedo olvidar Y que nunca más Yo te puedo encontrar Y con el tiempo Te puedo olvidar Te puedo olvidar Nunca más No quiero verte Nunca más Has dejado un dolor en mi corazón Yo ya no quiero verte más Nunca más No quiero verte Nunca más Has dejado un dolor en mi corazón Yo ya no quiero verte más Nunca más He tratado de olvidarme de ti Y de esos momentos de amor Quiero que el tiempo me ayude a olvidar Aquella vida que te supe dar Cada palabra curaba pasión Vuelvo a sentir que me falta tu amor Quiero que el tiempo me ayude a olvidar Aquella vida que yo te supe dar Que nunca más Yo te vuelvo a encontrar Y con el tiempo Te puedo olvidar Y que nunca más Yo te vuelvo a encontrar Y con el tiempo Te puedo olvidar Te puedo olvidar Nunca más No quiero verte Nunca más Has dejado un dolor en mi corazón Yo ya no quiero verte más Nunca más No quiero verte Nunca más Has dejado un dolor en mi corazón Yo ya no quiero verte más Nunca más Nunca más Te vamos a enseñar Se la Hora señora Lejos con la Hora Tres Te vamos a comer Te vamos a comer Te van a comer Y nos vamos aultarnos Y nos van a bailar Una mano para acá, la vuelta para allá Levantando la mano y la cumbia, la tenés que bailar Una mano para acá, la vuelta para allá Levantando la mano y la cumbia, la tenés que bailar Levantando la mano y la cumbia, la tenés que bailar Te vamos a tomar, te vamos a tomar Ya con la joda vamos a bailar Te vamos a tomar, te vamos a tomar Vida con toca y a disfrutar Vida con toca y a disfrutar Una mano para acá, la vuelta para allá Levantando la mano y la cumbia, la tenés que bailar Una mano para acá, la vuelta para allá Levantando la mano y la cumbia, la tenés que bailar Levantando la mano y la cumbia, la tenés que bailar Y los manitos ahí, 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 ahí Y cuando es que se viene, la piña, la piña Ahí viene Mariela, asustando a los bajos Con su alta cara, qué horrible que sos Me tomo unos pinos, en la esquina la pilla La veo, hombre linda, matraca le doy Y los vagos y tanto, qué linda deben ser Con el pedo que tienen, se la creen también Ay Mariela, con el pedo que tengo Yo te voy a hacer mujer Ay Mariela, espero que esto No sea solo esta vez Ay Mariela, con el pedo que tengo Yo te voy a hacer mujer Ay Mariela, espero que esto No sea solo esta vez Y la chica se menea para abajo y para abajo Y los manitos ahí, 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 ahí Y esto es La piña, la piña Ahí viene Mariela, asustando a los bajos Con su alta cara, qué horrible que sos Me tomo unos pinos, en la esquina la pilla La veo, hombre linda, matraca le doy Y los vagos y tanto, qué linda deben ser Con el pedo que tienen, se la creen también Ay Mariela, con el pedo que tengo Yo te voy a hacer mujer Ay Mariela, espero que esto No sea solo esta vez Ay Mariela, con el pedo que tengo Yo te voy a hacer mujer Ay Mariela, espero que esto No sea solo esta vez Ay Mariela, con el pedo que tengo Yo te voy a hacer mujer Ay Mariela, espero que esto No sea solo esta vez Ay Mariela, con el pedo que tengo Yo te voy a hacer mujer Ay, Mariela, espero que eso no sea solo esta vez Si a mi lado ya no estás, dame una razón Yo quiero saber por qué la pinta, amor Siempre al despertar me pregunto dónde estás Pensando de mañana si algún día regresarás Yo no sé lo que pasó, si mío fue el error O quizás has encontrado otro amor Como le pido mi corazón, lo quisiste con tu amor Dejándole una herida, mi alma está vacía Ya no encuentro una razón, para vivir sin vos Prefiero la muerte antes que decir a Dios Yo le enseñé a tu corazón, lo que es el amor Mentía, fingía, se pide, reía Porque se pide amor, destroza de mi corazón Cuando las promesas de la noche se pasó Yo le enseñé a tu corazón, lo que es el amor Sentía, fingía, se pide, reía Porque se pide amor, destroza de mi corazón Olvidando las promesas de la noche se pasó Tú te olvidaste del amor, no me dijiste una razón Hoy te busco, no te encuentro, ya no sé qué voy a hacer Yo no quiero esta mujer, aquí siempre estaré Esperando las promesas que me prometiste ayer Como le escucho mi corazón, lo quisiste con tu amor Dejándole una herida, mi alma está vacía Ya no encuentro una razón, para vivir sin vos Prefiero la muerte antes que decir a Dios Yo le enseñé a tu corazón, lo que es el amor Mentía, fingía, se pide, reía Porque se pide amor, destroza de mi corazón Olvidando las promesas de la noche se pasó Yo le enseñé a tu corazón, lo que es el amor Mentía, fingía, se pide, reía Porque se pide amor, destroza de mi corazón Olvidando las promesas de la noche de pasión Música Es hora de que suene mi acordeón ¡Cumbia! Está bien parada, tiene mucha plata Ay, como me gusta Ay, como me gusta Esa bacha Y que nadie se perciba Con la mano de la riva, riva, riva No te quiero por tu horta, no te quiero por tu horta Te quiero por lo que tener entre tus patas No te quiero por tu patas Igual la iguana que te pide amor, no te quiero por tu horta, no te quiero por tu horta Esa bacha Esta zumbia no le cabe Dice que el tomo grasa Pero a mi me gusta Esa bacha Igual la iguana que te pide amor, no te quiero por tu horta, no te quiero por tu horta, no te quiero por tu horta, no te quiero por lo que tener Entre tus patas No te quiero por tu horta, no te quiero por tu horta, no te quiero por tu horta, no te quiero por lo que tener entre tus patas No te quiero por tu horta, no te quiero por tu horta, no te quiero por tu horta No te quiero por tu horta, no te quiero por tu horta Para un horta y para otro sin parar Para un horta y para otro sin parar Y los pibes re locos se ponen cuando la ven bailar Y los pibes re locos se ponen cuando te ven meñan Cuando la movers pa' delante y para tu horta y que la mueves pa' delante y para tras Cuando la mueves pa' delante y para tam' Será que la rocha la tiene re clara Por eso no para, no para de bailar Por eso no para, no para de engañar Y ahora ¿Quién te hace bailar? Una de cal ¿Y quién te hace bailar? Una de cal Como baila la rocha Al compás de mi cumbia brillera Ella mueve, mueve siempre sus caderas Para dudas y para el otro sin parar Para dudas y para el otro sin parar Como baila la rocha Al compás de mi cumbia brillera Ella mueve, mueve siempre sus caderas Para dudas y para el otro sin parar Para dudas y para el otro sin parar Y los pibes de los coches ponen Cuando las ven bailar Y los pibes re locos se ponen Cuando te venenear Suelta la mujer pa' delante Y para todos que la mueves pa' delante Y para atrás Será que la rocha la tiene re clara Por eso no para, no para de bailar Suelta la mujer pa' delante Y para todos que la mueves pa' delante Y para atrás De la gente la rocha la tiene re clara Por eso no para, no para de bailar Por eso no para, no para de reñar Por eso no para, no para de bailar Por eso no para, no para de bailar Por eso no para, no para de bailar